Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión es un vídeo un poco especial, no voy a enseñar nada lo que es a tocar, pero os voy a mostrar esta oportunidad que acaba de surgirme y de surgiros a vosotros. Me han llegado tres guitarras, pero tres guitarrones y son tres oportunidades únicas, os la voy a explicar, una es esta, como veis es una Conde Atocha número 8 de 2023, la verdad que está en perfecto estado, está como nueva y es un ofertón que ahora mismo os voy a decir y os la vamos a probar y os voy a decir a cuánto está. Luego tenemos esta, que es un guitarrón que me tiene enamorado, que es una auténtica pasada, la verdad, es una guitarra de concierto de Palo Santo espectacular y es una Teodoro Pérez del 2013. Ahora os voy a enseñar, vamos a tocarla y os voy a decir lo que vale porque es una auténtica maravilla y os voy a explicar todo. Y luego tenemos esta, que a mí me tiene enamoradísimo esta guitarra, la verdad, me tiene loco, porque tiene un tocar y tiene una flamenquería que no es normal. Mirad qué guitarra más bonita, mirad qué pala más guapa, luego voy a poneros como siempre fotos por aquí para que veáis todo bien, claro. Y esta es una auténtica maravilla. Esta es una Peña Vargas del 2016. Así que vamos a hacerle la prueba, os voy a explicar todo cómo están los precios y de qué se trata esta super oferta con estas tres guitarras. Vamos allá. Pues como decía, vamos a ir probando una por una. Esta, pues, poca presentación necesita porque es una condeatocha número 8 del año pasado. Esto tiene unos meses, no llega al año aún. Tengo que deciros que estas tres guitarras que os voy a enseñar ahora son de la misma persona y me las ha traído para que las vendamos aquí en el canal, porque quiere ahora mismo quitarse. Tiene muchas guitarras, quiere quitarse algunas y quiere pillarse a lo mejor otra o lo que sea y me ha dicho, vamos a venderlas, vamos a tirarlas a un precio razonable para la gente. Así que vamos a probar, mirad. Esta guitarra, vamos a ver, no tiene ninguna reparación de ningún tipo, está totalmente impoluta y tiene las típicas marquitas que aquí lo veis, es que ni lo apreciáis, ni se aprecia. O sea, ya tienes que mirarla al trasluz, pero que no está ni, vamos, ni el barniz tocado ni nada, simplemente, pues, una uñita que se ha salido por aquí un poquito, tal, pero que ni se nota, vamos, esto es impoluto. Esto es lo que se le puede llamar impoluto, la mires por donde la mires, ¿vale? La miréis por donde la miréis. Muy bonita, el color rojo muy bonito, ciprés, ¿eh? Y sabéis que estas guitarras, el precio original son 2.080, pues esta guitarra la vamos a vender en 1.490, ¿eh? 1.490, os vais a ahorrar, pues, eso, pues, la friolera de 500, 500 euros, 500 y pico euros, ¿vale? 600 euros. Y la guitarra está relativamente nueva, nueva, nuevísima, o sea, tiene unos meses, como siempre esta guitarra sorprendiendo. Deciros que las cuerdas que llevan son cuerdas ya que tienen su uso, no son recién puestas ni nada, así que la vais a oír. El día que le cambiéis las cuerdas al que se la lleve, pues vais a notar también como mucho más cristalina, aunque ya suena muy cristalina. No, 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 no. Esta guitarra lo bueno que tiene, que tiene unas primas potentísimas, aparte de los bajos que ya estáis viendo, pero tiene unas primas, está súper balanceada. Esto tú le puedes apretar todo lo que tú quieras, que nunca va a chasquear, nunca el sonido se va a tirar para atrás, siempre va a tirar cada vez más para adelante. Voy a apretarle, aunque no se debe tocar así, apretar tanto, pero para que veáis que apretándole al máximo no se viene abajo, mira. Sonidazo, eh. Y muy cómoda. Y muy cómoda. ¡Gracias! ¡Potente! ¡Gracias! 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 No la voy a sacar aquí en el canal porque no tiene sentido Tienen que ser guitarras que a mí me inspiren, que a mí me gusten Para que el que se la lleve disfrute y goce con ellas, ¿vale? Entonces, todas estas guitarras que yo voy a ir sacando aquí son porque a mí me encantan, ¿vale? Y yo me las quedaría todas, pero claro, no, no me puedo quedar con todas las guitarras Entonces, lo que os digo, el que esté interesado, quiera llevarse una guitarra nueva, impoluta Y ahorrándose, pues, un buen dinero, pues llamarme y es tuya Ya no hay más, ya sabes que vas a tener la garantía mía de que esta guitarra está bien Cualquier cosa que pase, voy a estar yo aquí dando la cara Así que, solo tenéis que llamar el que quiera Me llamáis aquí al 622-292858 o por email en universoflamencotv.com Y os doy toda la información, aunque ya tenéis aquí toda la información, es lo que hay Esta es la guitarra, 1490 euros Y ya está, llamarme y no os vais a arrepentir Se puede enviar a cualquier parte del mundo, así que, en vuestra mano está Y por supuesto, la número 8 esta, viene con este estuche, ¿lo veis? Este estuche Cibeles ¿Vale? Está en perfecto estado también el estuche Y nada, el que la quiera, pues, ya sabéis, me llamáis Y os lleváis la guitarrita con el estuche por 1490 euros Una oportunidad única Bueno, pasamos a la Teodoro Pérez Y esto, pues, vamos a ver Este luthier ha sido, pues, ha trabajado con José Ramírez, pues, creo que más de 20 años Ha sido oficial de Ramírez Entonces, tiene una fabricación que a mí me recuerda mucho A las Ramírez antiguas así de Sabicas Me recuerda mucho a la guitarra de Sabicas Tiene un palo santo de primerísima, espectacular Estas son guitarras Esta guitarra, pues, hay guitarras de estas que valen 5000 euros ¿Vale? 3000, 4000 O sea, esto no hay, no hay ninguna guitarra barata de estas, ¿vale? Tiene una fabricación exquisita, ¿eh? O sea, tiene unos fileteados, que lo vais a ver en las fotos Que me encanta Luego tiene el mástil de aquí Es muy fino La guitarra es súper cómoda Es súper cómoda de tocar No tiene el típico mástil así gordo No, no, no Tiene finito, plano Comodísima O sea, una guitarra que se deja tocar, espectacular Tiene un clavijero muy bueno De primera también buenísimo Esta guitarra, sabemos que el precio ronda unos 3000 euros Y la vamos a dejar Atentos, ¿eh? Porque el que se quiera llevar un guitarrón espectacular La vamos a dejar en 890 euros ¿Por qué el precio? Os lo voy a decir Por una chorrada totalmente estética No tiene ninguna reparación tampoco por dentro No tiene ninguna rotura de ningún tipo O sea, está totalmente entera Lo único que de la caña de las juergas Pues aquí se le ha salido Un poquito Estas marquitas que veis aquí Esto no es nada Esto ni es profundo ni nada Es solo un poquito el barniz Pero te estás ahorrando Pues unos 2000 euros 2000 y pico euros Por estas marquitas ¿Vale? Es una cosa totalmente estética Que el que quiera La lleváis a cualquier sitio Y le hacéis una pulidita Y una lavita Por nada Y tenéis una guitarra nueva Espectacular Y esta guitarra de verdad Yo la aconsejo de corazón O sea, si os lo digo Es de corazón ¿Vale? No lo digo por decir Esta guitarra tiene un eco Y tiene un tocar Muy difícil de encontrar Difficilísimo Esta guitarra es una Pero una maravilla Esta guitarra ruge Esa guitarra se pega A media hora sonando Tiene un sustain Que da miedo Y tiene un eco precioso Tiene un sonido de verdad Pero súper cálido Música y lo que os digo una chorrada muy grande que tiene aquí que es una tontería pero muy grande vale porque es una chorrada muy grande como digo esta persona toca mucho 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 muchas juergas mucha cosa y lo único que tiene son detalles por aquí pero chorradas vale o sea nada nada importante por aquí atrás está está muy bien no tiene nada la pala está perfecta la verdad que luego tiene muy bueno que están las cuerdas bien muy pegaditas aquí la altura está espectacular para tocar no está nada separada y encima tiene aquí un montón de margen que si quieres se le puede hasta bajar o sea tiene me encanta la fabricación que tiene está muy bien hecha porque porque ya está bajita pero si aún quisieras poner la más baja que ya sería una locura ya se quedaría pegada pegada y no chasquearía porque está súper bien hecha pero tiene mucho margen aquí para bajar vale en el hueso este que es difícil porque las guitarras cuando ya están bajas es porque ya el hueso está ya muy para abajo y ya bajarle es casi imposible pero esta no está aún se puede bajar y está muy bajita o sea muy cómoda el mástil tan fino es una guitarra que la aprietas y en vez del sonido o sea cada vez tira más tiene como armónicos por dentro ya puedes apretar lo que quieras tiene unos bajos criminales unos bajos que son que dan miedo no 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 ¡Gracias! 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 Es exagerada. Es exagerada, la verdad, la guitarra esta. O sea... Da un gusto tocarla que no os lo imagináis. Por 890 euros, ya os digo yo que es imposible encontrar un instrumento de esta calidad. Solo por esta chorrada de aquí. Por esta chorrada de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Una bestialidad. Una bestialidad. Una bestialidad. Una bestialidad. Una bestialidad. Una bestialidad. Viene con la guitarra esa. Así que el que quiera, pues ya sabéis, me llamáis y os la lleváis. Vamos a probar otra. Bueno, y por último, pero no menos importante, está la verdad que como guitarra flamenca, o sea, esto ya es insuperable, os lo digo en serio, que esto da miedo tocarlo. Esto da miedo porque esto tiene un rebote y tiene un estilo de guitarra espectacular, el típico, sabéis que es una Peña Vargas, que es de un constructor de Jerez, así que tiene, pues él se debe a esas exigencias del toque así por bulería y de toque así festero. Así que esta guitarra es espectacular para eso. Es muy difícil de encontrar una guitarra, muy difícil de encontrar una guitarra que suene así. Esa que le da así porr y tiembla por todos los lados. Una guitarra para disfrutar. Vale, antes de tocarla así bien, voy a explicaros pues lo que tiene el precio, 890 euros, ¿vale? Esta guitarra es de una gama de 2.500 euros. Y bueno, esta guitarra lo que tiene, el precio es porque esta guitarra tiene una reparación aquí en la tapa, ¿eh? Tiene una raja que está muy bien reparada porque puedes apretar todo lo que tú quieras, puedes darle y está súper bien reparada. Por aquí no se va a abrir nunca más porque está muy reparada con los peones por dentro y de ahí no se va a ir. Y bueno, tuve la mala suerte de que la abrió con el estuche abierto, la fue a coger, se abrió el estuche, se cayó al suelo y se le rajó un poquito la guitarra. Y la repararon. Y la guitarra está reparada, pero es lo único que tiene. Una reparación, luego las típicas marcas, ya te digo, de esta persona que toca muy festero y le da mucha caña. Pero bueno, la guitarra es de 2016. Por lo demás está muy bien, o sea, tiene el mástil muy bien también, tiene una altura muy buena también, con margen aún para bajar si queréis, aunque ya está bastante bien. ¿Y qué queréis que os diga? Pues una guitarra que como instrumento es una maravilla. Que sí, que tiene la tara esta de aquí. Vale, os estáis ahorrando más de 1.500 euros por el precio. Si fuerais a comprarla no la tendríais, la tendríais nueva sin la raja. Pero vamos a ver que si lo que queréis es un instrumento para tocar, que flipéis, que flipéis, o sea que digáis, guitarra más flamenca ya no la hay, esta es. Os la puedo recomendar, de hecho es que si el que la quiera puede venir aquí a verla o se la puedo enviar y va a flipar igualmente. También viene con un estuche, ahora lo enseñaré, es el estuche oficial de la casa Peña Vargas. Vamos a tocarlo un poquito para que veáis la respuesta que tiene esta guitarra. Está a gusto, ¿eh? Lo mismo, unas primas espectaculares. Lo que pasa es que a esta persona le gusta mucho la guitarra y sabe mucho de guitarra y todas las guitarras que ha comprado son buenísimas, la verdad, buenísimas. Lo que pasa es que le ha dado su traya, esta tuvo la mala suerte y ahora mismo pues esto, digamos que le ha perdido mucho valor monetario, pero como instrumento sigue siendo el mismo instrumento. Esto no ha perdido nada, o sea, lo digo de verdad de corazón, podéis confiar en mi 100% que el que se la lleve va a alucinar con la guitarra. O sea, por este precio, imposible, 890 euros una guitarra así de flamenca, imposible, con toda la raja y con todo lo que lleva. Pero, bueno, no sé si veis la raja, luego os voy a poner las fotos bien, bien, bien para que veáis. Entonces, que es desde aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, que está aquí, que no está rajada de aquí ni nada, de en medio, está rajada aquí y muy bien arreglada. Y da gusto tocarla. Voy a ponerle la cejilla para que veáis. ¡Gracias! 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 Esta guitarra es que te enamora, de verdad. ¡Buah! ¡Gracias! 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 Una preciosidad de sonido ¡Gracias! ¡Gracias! Ya os digo, una guitarra disfrutona Para disfrutar con ella tocando y pasártelo súper bien Y con un sonidazo espectacular Pulsación mejor ya no la hay Comodísima Flamenca, si es que lo tiene todo Así que nada Aquí tiene... Ni se le ve ¿Veis esto de aquí? A ver si lo pillo con el reflejo Esto de aquí no es nada No es ni una raja ni nada Simplemente se ve que un día con un botón En una juerga hizo así y lo restregó un poco Pero bueno, de ahí el precio Os estáis ahorrando también un dineral Y bueno, el que quiera un instrumento de verdad bueno Para tocar sonar flamenco y gozar Aunque te esté gastando 890 euros Pero piensa que te tendrías que gastar 2500 euros o así Para encontrar Una guitarra con esta calidad La raja esta Ya os digo que es Insignificante Para lo que es el instrumento Yo si tuviera que Que pillarme un instrumento Y estuviera yo en otra posición No estuviera en la posición que estoy ahora Que yo tengo las guitarras Trabajo para guitarras Todo el rollo Y puedo disponer Tengo más facilidad Pero si yo Estuviera en otra etapa de mi vida Que he estado Que quería una guitarra muy flamenca La guitarra de mis sueños Sin duda Me cojo esta guitarra El que la pruebe Se va a enamorar del toque Quitando Esta tontería que tiene aquí Así que ya sabéis El que quiera Pues me llamáis Y os lleváis esta joya Llamadme aquí 622-2928-58 O email UniversoFlamencoTV ArrobaGmail.com Os voy a enseñar el estuche Y me despido Pues aquí tenéis el estuche Como veis Viene aquí con su Con el nombre Del constructor Y la verdad que es un estuche También muy bueno Muy lejero para llevarla Pero a la misma vez Muy robusto Que te va a proteger muchísimo Así que nada Flamenco Lo que os digo Que a partir de ahora Voy a sacar muchas guitarras De este estilo Ya sabéis Todo el que quiera Que tenga una guitarra por ahí Que la quiera vender Y queréis que aparezca Aquí en el canal Me lo decís Lo vemos Lo hablamos Y yo la saco aquí Encantado Siempre y cuando La guitarra a mí Me guste O sea Yo no voy a sacar Una guitarra Que a mí no me guste Una guitarra que a mí No me impacte Y no me guste El sonido La pulsación Me da igual O sea No todo es por negocio Ni todo es por dinero O sea Aquí antes De este canal Antes del negocio Y del dinero Estáis vosotros Estáis las personas Estáis toda la gente Que me habéis seguido Que confiáis en mí Y si confiáis en mí Es porque siempre se da Una verdad Y esto sigue siendo Todo una verdad Así que no preocuparos Que todas las guitarras Que salgan de aquí Yo estoy ahí Para dar la cara Y sé que no os vais A arrepentir ninguno Si a mí no me gusta No voy a recomendar Nunca una guitarra Así que nada Flamenco Os quedamos en eso Os mando un flamenco Abrazo de corazón Muy grande Y nos vemos pronto En futuros vídeos Un flamenco abrazo